Bienvenidos a 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 no es una opción o algo así si es como decir la derrota no es una opción que es tan típico de los militares japoneses no sé y entonces ya qué hacemos nos estrellamos con la consola estilo bansai o la bajada no es una opción pero venderla vender tampoco no porque si no bajas la consola no sé pero vamos es que al final acaban soltándolas al peso es que no se da cuenta de que igualmente en la perdona el capítulo y simplemente es una anotación la consola wii está vendiendo a ráfagas por lanzamientos muy específicos claro las demás consolas venden pues por demás motivos no sólo por lanzamientos entonces claro con eso es suficiente y continúa yo lo que no entiendo es porque tuvieron un ejemplo muy claro que fue 3ds la primera vez que salió 250 euros y se comió bastante los mocos fue bajar la creo que fueron 180 euros como churros no entiendo cómo no hicieron la misma estrategia con wii u es que no lo entiendo macho ahí se demostró claramente que bajar el precio si puede impulsar la entonces bueno no entiendo por qué iwata se pone esa venda en los ojos y los rumores de una nueva no consola y bueno que sólo bueno 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 yo no sé si te acuerdas que cuando bajaron el precio de la 3ds porque olía a desastre total porque no se vendía cuando bajaron el precio es así como con aquello de que bueno se regalarán no sé qué juegos y tal y pedimos disculpas y casi que para ellos ha sido una deshonra el bajar el precio de la 3ds no te acuerdas de aquella se montó la que se montó volver a repetir lo mismo con wii u vamos antes pero bueno ahí no tú por ejemplo piensas que hay alguna otra opción diferente a bajar el precio para intentar impulsar las ventas es decir cosas como lo que hemos comentado aquí un montón de veces sacar un pack sin tableto mando con un mando yo que sé hay algo que se pueda hacer realmente a ver yo creo que lo único que podrían hacer es eso quitar el tableto mando y dejarlo de una forma optativa lo que pasa es que tanto juegos lo utilizan que sería una especie de segunda obligación por decirlo de alguna manera entonces yo creo que ellos están y es lo que decía julio también lo veo así que ellos para ellos es ya un sentimiento de honor prácticamente el hecho de que de que siga y se lo pueden permitir porque viven a través de 3ds y porque y porque saben que van a vender cuando saquen sus pelotazos cuando saquen sus celdas cuando saquen en este caso cuando salió bayoneta o cuando salió mario kart 8 que se dispararon las ventas de wii u ellos saben que por ahí pueden ir sosteniendo yo creo que más bien va por el carácter japonés que tienen que que lo van a mantener así si fuera un tema mercantil occidental ya hubieran bajado y estaría petando porque yo sé mucha gente hablo con muchísima gente que quiere tener la huido pero el precio no es que incluso fíjate es que incluso si sigue las referencias del mercado como ha hecho fíjate que ha pasado con con la xbox one desde que quitaron el kinet rebajaron los precios que ha pasado que se ha impulsado las ventas y guata no y guata si yo ahí y no cambio y no cambio y al final pues estamos en la situación que estamos que ahora estamos en una situación de hecho yo ya es una opinión muy personal para mí ya viendo los movimientos que está haciendo la empresa de fin de vida de wii u porque por mucho que me venda en la moto de que van a hacer ahí una especie de integración bueno para mí es esto es matar la consola sí entonces no sé cómo lo veis pero yo creo que era yo hay guata le pondría a mí para mí y guata es de la familia de mariano rajoy gracias muchísimas gracias este hombre vive en otro mundo o sea y además es cuadriculado o sea a los caballos que le ponen así para que no mira para los lados y solamente puede mirar de frente si es un hombre errado pero con auténtica h exactamente errado de y terco 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 o sea no me ha sobrado a torcer ni a la mira bueno no sé si vas a hablar de anunciar la nueva consola ya está luego lo hablaremos luego lo haremos de ahí volvió a decir bueno ya lo diré pero es que es que ese hombre es que vuelva a caer otra vez lo mismo que es tonto perdido el hombre curiosamente y a pesar de esto aunque sobre todo gracias a la nintendo 3ds nintendo es la compañía que más videojuegos vendió en 2014 en españa con más de 1,4 millones de juegos vendidos en total nicolás wednes director de marketing de nintendo españa pues ha dicho lo siguiente si a los datos de ventas añadimos las buenas críticas de usuarios y medios especializados es muy fácil entender por qué 2015 también ha comenzado con muy buen pie no es el software volvió a decir el que vende el hardware lo volvió a decir aquí diciendo lo contrario al amigo iwata el amigo nicolás si nos centramos en este el pequeño nicolás si nos centramos en este 2015 hay que decir que no han no ha empezado nada mal para para nintendo en españa ya que tanto la 3ds como la new 3ds xl fueron las consolas más vendidas del pasado mes de febrero donde incluso llegaron a agotar ciertas ediciones y fijaros han llegado a vender un 31 por ciento más que la playstation 4 de sonic eso ya es bastante bastante grande chavales cuáles creéis que son las causas por las que nintendo 3ds se vende como churros y en cambio wii u no acaba de despegar es quizás ya demasiado tarde para wii u crees que nintendo ha tirado la toalla con wii u edward yo es que el tema de 3ds ya lo hemos dicho es una suma de catálogo y un precio más asequible sabes porque es como comentado antes el primer modelo de 3ds valía 250 euros al principio cercano a los 200 después de la rebaja tienes la new 3ds xl a unos 200 euros y con el pedazo catálogo que tiene 3ds tienes una consola pero vamos para tiempo pero para que 3d si pudiera tener ese catálogo tuvo que bajar el precio si tuvo que bajarlo y no lo hizo wii u a día de hoy ya no le diría juegos porque catálogo tener tiene y aún tienen que salir juegos como xenoblade y el celda pero es que a día de hoy lo único que le diría igual es bájale aunque sea 50 euros macho aunque sean 50 euros pero bájaselo y acabamos antes y bajan los 50 euros que edward está con juegos en casa sin poder jugar por favor tengo el bayoneta vos prejuntado no me jodas es un drama es un drama nacional estoy guata no te das cuenta bueno y ahora vamos con un interesante anuncio de la revista famitsu todos conocéis ya que en el próximo número han dicho que anunciarán un gran juego para para consolas de nintendo lamentablemente no nos han proporcionado más detalles acerca de este misterioso juego y no se han dejado con la miel en los labios hasta entonces pero claro las quinielas como era de esperar han comenzado a realizarse y no son pocos los que afirman que igual que se trata de un nuevo dragon quest o que podría referirse a alguno de los últimos anuncios de level 5 como leyton 7 o incluso el yokai watch 3 o incluso el fantasy life 2 no chicos algún juego en mente por el que apostéis o que deseéis vamos a ir uno a uno no cuáles son tus quinielas pues la verdad es que no algún juego que creas que pueda ser este este gran anuncio que crees que puede ser realmente no caigo o sea no caes ahí sí que no 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 puedo postular algún quizás una nueva ip o algo de antes un juego yo espero que tocaría una nueva ip no porque para que sí para que se renovar un poquito y para que para que vieran que también puede haber algo más si cuando dicen anunciarán un gran juego para consolas no crees que a lo mejor es un poco haciendo referencia a algo del antiguo o sea algo pasado una ip ya sí da la sensación de que de que quieran sacar algo que que siempre se escucha que va a salir y nunca sale pero bueno a ver qué pasa eduardo tienes alguna quiniela que tú eres muy propenso esto dijeron consolas de nintendo o sea no especificaron ni 3d te has fijado bien han dicho consolas de nintendo efectivamente hombre puedes tirar vamos yo por mí un golden sam pero tampoco mueve masas golden sam sí 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 desde luego no sería un metro y todo algún tipo de juego que tenga compatibilidad rollo super es más sabes que ya es que puede ser claro hay un montón no sea nintendo tiene franquicias para aburrir pero aunque sacará realmente alguien que tiene la cliente aquí al comentario yo a ver yo entre la publicación la fecha en que lo van a anunciar que coincide también con noticias de un juego bomba que van a anunciar no dijeron para consola la revista v-cham de de japón y que en las dos marcan que es un juego que va a vender muchísimas consolas y muchísimos juegos en japón con lo cual creo que yo tiraría más por un nuevo dragon quest que si es un dragon quest creo que será para la portátil no que raro no y si sale para las dos saldrá antes en 3ds seguro que es lo que suele pasar yo de eso estoy seguro si es un dragon quest tiene que ser para una portátil porque es que a patadas en japón chavales lo que hicieron con es más bros agua y yo fue una guarrada pero de magnitudes o sea un juego de portátil o sea o sea de portátil perdón de sobremesa y que lo saquen de exclusiva para en primer lugar para portátil o sea por favor vaya movimiento cuando lo que necesitaba claro es que ahí le dieron además no les costaba nada porque ellos sabían que iban a vender igual en 3ds pero no le dieron algo encima el protagonismo a una a una franquicia de consola sobremesa y se la dan a 3ds no lo entiendo en fin alguien más tiene alguna apuesta más sobre esto antes de pasar al siguiente o algún jueguecito que se se ocurra si tuviera gigapés diría 50 seguramente hombre yo creo que es la idea del metro y otro yo creo que será dragon quest exactamente si fuera un metro y también yo creo que sería un grande consola pero es que es un juego ellos de la noticia de que es un poco que en japón en japón venderá patadas o sea es casi que un dragón que ese porque dragón que es ahí es religión lo consiga hasta el perro del vecino bueno pues en principio vamos a dejar aquí las quinielas y ahora uno de los platos fuertes de este bloque no hay noticias y es acerca de lo que será la nueva consola de sobremesa de nintendo la nx en la que satoru iwata ya dice que quiere sorprender a todos es una credibilidad últimamente pero siento que son un poco tal pero es que lo que ha hecho iwata últimamente yo lo siento mucho pero no podemos dejarlo pasar por alto este hombre la verdad es que en fin igual te ha dicho que no que no dará información pero que si nx solo fuera a superar en hardware a las actuales consolas de one y place y 4 no sería interesante o sea él ha dicho ya directamente que su consola no sólo va a superar en hardware o sea que eso no va a ser solo eso que eso no sería interesante o sea y ha dicho que siempre estamos pensando en cómo sorprender a los jugadores lo de la palabra sorprender tiene un abanico muy amplio evidentemente pero bueno vamos a dejarlo pero entonces en qué quedamos ahora la tecnología importa no a ver bueno importa porque ya han dicho que nx va a ser superior a play es lo que ha dicho iwata yo entiendo sobre esta declaración que acabo de leer entiendo que que va a superar a playstation 4 1 pero que eso solo no sería interesante o sea que os ha parecido principalmente el anuncio de la nx de nintendo y que os esperáis de ella julio es una es una bomba informativa todo está muy bien bomba informativa efectivamente me encanta muy bien estoy deseando de que me sorprenda a ver a ver con que me sorprende para olvidar el trago de wii uno porque no sé para qué bueno para que a qué viene esto ahora no sé pero vamos me parece a mí que alguien está rectificando ciertas posturas en torno a la competitividad que ya no les interesa os parece a hablar 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 os parece oportuno julio visto el fracaso según iwata de wii porque lo ha dicho él repitamos que lo ha dicho él bueno aunque ya está claro que es un fracaso no pero la es que vosotros realmente una salida nueva consola lo veis normal en este momento delicado de porque para mí es un momento súper delicado de wii yu es que no no sé yo creo que no manejan los tiempos bien el intento todos especulamos que es un sobremesa pero no sabemos si es una sobremesa o una nueva portátil es más potente que una play 4 eso eso lo ha dicho textualmente ha dicho que es más potente que play 4 textualmente ha dicho la declaración fue nx si ha dicho lo voy a leer si nx sólo superase en hardware a las máquinas one y playstation 4 no sería interesante ya me muero de ganas de ver eso quiere decir que va a superarlo yo entiendo o sea o también puede ser que sea un hardware igual o menos pero que tenga la maravillosa idea de que juguemos con unas botas pues oye no lo descartes con bigote con una tablet pero bueno que sabemos de nx porque realmente sabemos muy poquito no se sabe que en este 3 2015 se van a dar detalles específicos de la nueva consola no algún detalle más se sabe que nintendo va a crear un nuevo servicio de suscripción que unirá a nintendo 3ds wii uu nx smartphones de todo tipo y pc y guata se ha referido a este servicio diciendo que redefinirá lo que significa plataforma nintendo que bien ha quedado que bien ha quedado eso o sea todos juntos y de como amigos y todo maravilloso y los juegos para 3ds eso es una equivo aguán eh eso ya está inventado ya no eso es un plus a que huele a online eh eso es un plus o sea eso es un playstation plus venga juntemos todo en uno pero fijaros también también ha dicho y se sabe que que la próxima consola de sobremesa y portátil van a compartir arquitectura y sistema operativo o sea convirtiéndose parece ser en bueno un sistema híbrido que que pueda conectarse a la televisión y usar también de manera portátil o sea uy esto huele a playstation tv me da miedo no sé tío es una cosa es no sé si se acordáis de un rumor que ya surgió hace tiempo creo que se comentó que se llamaba el proyecto fusión de nintendo que quería combinar una consola de sobremesa con una consola portátil es que va por ahí los tiros eh uuuh miedo a lo mejor como el invento este de la neo geo esta que sacaron da da esto es la will use pero con el gamepad que te lo puedes llevar a mí lo que y que compartan arquitectura y sistema operativo es que por eso madre mía no sé se conecta con los smartphones o sea esto es todo falta la play 4 y la one que la conecten también si si yo les doy un consejo y es que que hagan un sistema de control lo más raro que quieran y que más les guste pero que no dejen el tradicional porque entonces se van a encontrar otra vez es que las compañías no van a hacer juegos para ella porque es una consola que se marca un ámbito totalmente distinto a lo comercial a lo normal y se van a encontrar que se van a encontrar lo mismo de siempre con lo mismo que will use no tú realmente no te parece un poco extraño y precipitado a lo mejor que yo me parece muy bien que saque nuevas cosas y que nintendo tenga ganas de hacer cosas nuevas pero no te parece que nintendo una compañía tan clásica que siempre ha ido a remolque de los demás en temas de tecnología y de bueno lleva dos días como quien dice con tema multiplayer y que ahora de repente nos meta todo esto de golpe tú como lo ves yo me da la sensación de que estoy viendo el circo se están haciendo aquí todo tipo de maniobras e intentando hacer equilibrios y yo la verdad es que cuando estoy viendo que la has cagado con una consola que encima le estás dando una muerte un poco chunga porque encima la estás haciendo sufrir a la consola y a toda la gente que tiene la consola encima de darle esa muerte chunga coges y dices que vas a sacar algo super raro que vas a empezar a combinar historias y es como que tienes una pierna haciendo equilibrios y ahora quieres poner la otra haciendo equilibrios en un barranco no sé porque no intentas asegurarte aunque sea de hacer una consola que cumpla los requisitos que quieran los japoneses pero que también los demás puedan jugar y que como bien habéis dicho que como bien pasan juegos que puedan compartir que sean multiplataforma porque si no si solamente acaba teniendo los juegos de siempre la gente nunca va a optar por ella porque van a optar pues los que los que siempre queremos probar los típicos juegos pero luego no se van a acercar al resto de la gente no sé si es que se la suda y solo quieren quedarse así que es posible pero no lo entiendo porque a veces ves esos intentos de iguata de intentar acercarse a todo el mundo como diciendo que no que os voy a sorprender ya verás como va a molar la cuca cuando dice eso no sé es que es como primero parece un tío enrollado ¿sabes? si lo ves en imagen y lo ves con el traje callado que parece un autómata que yo siempre digo que está hecho por ordenador en un robot si yo creo que está hecho es una CGI yo creo que él no existe y alguien lo que él no quiere que precisamente las CGI no quiere CGI exacto pues él es una CGI de magal no a ver claro y a veces va del rollo enrollado no tranquilos que ya veréis que esto va a molar que te cagas vamos a hacer una cosa súper rara que seguro que os va a gustar y te quedas con la cara de chino yo quiero verlo otra vez con los guantes yo aquí con Iwata yo creo que sinceramente con esta nueva consola se la está jugando ya se la juega hombre ya se la ha jugado no 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 porque recordad una cosa es que si nos ponemos a hacer cálculos él cuando se les comentaba cuando le bajaba su cotización en bolsa y Nintendo llevaba unos años que perdía dinero por culpa de Wii U bueno no es que perdiera dinero sino que no llegaban a los márgenes de beneficio que se habían marcado llevaban dos años con los inversores ya que se estaban calentando los inversores dijeron que el dinero también está en los teléfonos móviles y el que no que no que no que no y al final se hizo lo que decían los inversores lo religieron otra vez para seguir ahí al mando de Nintendo pero para mí que al final lo religieron bajo unas condiciones lo que él decía que no que no que no al final va a ser que sí pero vosotros creéis que es suficiente el éxito de 3DS para que este hombre siga o sea realmente que ha hecho Iguata o sea es que vive de rentas de Yamauchi o sea realmente yo no veo que este hombre haya hecho nada de mención como para que siga manteniendo su puesto a lo mejor me estoy equivocando mucho pero vosotros como lo veis hizo la Wii bueno eso ya y la Wii la Wii la Wii fue pionero y eso la Wii fue una casualidad de esas que te salen de vez en cuando ¿sabes? y ya está y quiso seguir quiso repetir la jugada con Wii U pero le salió el tiro por la plata no, no, no hace un ñordo digan lo que digan es incómoda de narices vamos o sea si tienes un producto tan bueno como Wii y sacas Wii U y no sabes venderla entonces es que algo falla algo estás haciendo mal porque realmente ha sido un batacazo desperpéntico lo de Wii U para mí comparándolo con Wii sobre todo no, no sé cómo lo veis pero yo lo único que puedo adelantar con toda seguridad y como casi puedo poner como exclusiva exclusiva desde el punto de mira va a ser que seguro, seguro, seguro la nueva consola de Nintendo no tendrá el nombre de Wii ni delante ni después bien ya creo que va a tener un pad que se va a poder coger más de media hora madre mía madre mía lo de la batería del mando Julio, por favor bueno, ladrimando ladrillo madre mía lo que dura la batería de ese mando lo que te aguantan las muñecas lo que dura la batería está todo calculado es que estaría bien que a Iwata le dijeran que estamos en 2015 pues sí, igual es un tema de calendario yo tengo que saber yo quiero verlo haciendo el vídeo ya a ver, es que no solamente es que también el sistema el sistema online de Nintendo en el año 2015 este le tiene alergia Nintendo a internet le tiene alergia además que yo me meto o sea, yo enciendo mi Wii U me meto en el en el Miverse y es la cosa más incómoda más insulsa más inútil o sea, es el peor invento desde yo que sé imaginaros la peor cosa que se haya creado pues por ahí andará el tema es algo que no sirve parada y los marcos que hacen ahí y encima cachondeo se gasta un dinero en la consola y encima cachondeo y dibujan a Iwata y lo ponen muy bonito y a Reggie y todo eso Jochi a Jochi joder macho no te gusta nada la banca de verdad este hiter está hecho eh eh, Capi aprovechando que durante el que durante el programa porque yo desconocí esta noticia cuéntanos un poco lo que se ha sabido acerca del Zelda joder pero tú has hasta 2016 se lo van a tomar con tranquilidad correcto o sea ya, ya falta bueno, es que ha sido un palo yo cuando me lo dijiste y vi la noticia e incluso han dicho que tampoco hará tu presencia en el E3 eh joder o sea, por lo que veo todo lo que eso conlleva o sea, ni siquiera ni siquiera sale en el E3 o sea, ya no es que no será alguno ha guardado ya la espadita y el escudito no, no, no va a ser un juego que va a salir para Wii U y para NX a la vez, pum si no, porque yo recuerdo cuando salió cuando anunciaban la Wii U recuerdo que salía el Zelda ¿sabes? anunciándolo y salía ahí oh, qué pasada mirar cómo se ven las luces no sé qué, no sé cuánto y todavía esperando a lo mejor lo sacan con la siguiente consola a ver que tú has sabido claro, es un anuncio futuro de NX yo lo que he dicho del tema del Zelda ya lo he dicho no lo voy a repetir pero fijaros yo estoy leyendo unas declaraciones yo es que me voy a ir para cama directamente y os voy a dejar a vosotros aquí porque es que yo alucino dice el productor de The Legend of Zelda de Wii U dice nos hemos dado cuenta de que tenemos entre manos potencial para crear algo que supera mis expectativas iniciales mendrugo pero qué quieres que me estás contando eso quiere decir que tienen que terminar los lograntes o sea, ahora se da cuenta o sea, ahora se da cuenta de que tienen entre manos más potencial pero vamos a ver qué has hecho durante todos estos dos años tres años me quieres explicar qué has hecho Skyward Sword HD, tío no lo he visto en el vídeo es que yo alucino suena que le han dicho la puedes terminar si quieres el nuevo Zelda para Wii U no para la NX eso es ahí estamos y además dice a quienes estuvieses esperando con ilusión la llegada del juego durante este año mis disculpas pero el lanzamiento en 2015 ya no es nuestra prioridad qué bueno qué bueno y dice esto pide máquina pero Julio incluso pero es que esto lo mejor dice en su lugar por favor o sea, entenderlo nuestra prioridad será crear el juego de Zelda más completo hasta la fecha claro definitivo hombre la mejor consola en fin nos dedicaremos a a crear el tiempo extra a crear un Zelda que recompense vuestra paciencia vamos a ver muchas gracias por esta comprensión pero no es nuestra prioridad sí sí nada Gats vamos a ver en la noticia tú has comentado o sea que el Zelda ni siquiera se va a mostrar pequeñas cosas nuevas no va a estar nada no va a estar 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 es que fácil estará el juego es que entonces qué carajo van a presentar en L3 no sé yo no sé qué van a presentar en L3 la verdad tengo muchas dudas será 3DS será 3DS a full a ver a ver yo voy a recabar aquí un poco voy a hacer un compendio vamos a ver el Zelda se va para 2016 o 2017 para cuando salga la nueva consola resulta que los estudios de Nintendo ya no dan más de sí porque ellos solos tienen que abastecer a la consola para todo el año vale y tienen que hacer el Zelda y tienen que hacer juegos para la nueva consola que saldrá el 2016 2017 esto huele esto huele a Nintendo TV esto esto el L3 qué no se presentan directamente a ver que en el L3 va a estar Platon tranquilo hombre que vamos que pone nervioso Platon y Xenoblade que quieren mal no pero es una situación claro es que todo choca evidentemente Nintendo ya tiene que estar preparando cositas para NX y Nintendo el personal que tiene tampoco es para visto sabes lo que os quiero decir entonces para Wii U yo creo que se está secando el catálogo 2016 va a ser un año de no no es que ahora mismo para este año sólo tienen en plan potente Xenoblade y el Star Fox que no sabemos aún casi nada bueno tirando a nada no tiene nada más en plan potente títulos de nivel Super Smash o este estilo sabes vamos ya Zelda que era la carta del triunfo que se vaya a 2016 supongo que en el E3 tendrán que enseñar cosas nuevas y no sé si hablarán del proyecto este NX en el E3 pero es que es muy fuerte se me ocurre en caso en el E3 algo hablarán no se va a presentar evidentemente la consola pero van a hablar algo de la NX y sobre todo lo que dice Noz que va a ser tema full 3DS yo creo cositas para la New 3DS etcétera etcétera que esa es otra también porque va a haber desarrollos específicos para New 3DS o sea tiene un montón de campos que cubrir Nintendo que tela tela eh pero vamos a ver básicamente lo que ha dicho Edward es lo que tenemos de aquí a lo que sabemos ahora mismo aquí a final de año con lo cual en el E3 lo que presenten debería también enfocarse de aquí o sea desde el E3 a final de año porque si no este es un año horrible o sea como coño vendes una Wii U este año si solamente tienes lo que dijo Edward que como lo vendes como dices gástate 300 euros en esto gástatelo porque vas a sacarle partido porque mira lo que te vamos a traer si no vais a traer nada no no es que esto es una leche para Wii U terrible aparte que un juego que se supone que iba a salir en verano incluso antes del E3 iba a salir y ahora de repente dicen que ya no sale en 2015 en fin yo para mí es lamentable esto Julio decías de y se anuncia un nuevo precio pero es que ahora mismo es que ahora mismo del precio es que ahora mejor ya es tarde porque ahora bajar la consola esa consola es que lo malo que ya han dicho es que la consola está capuz a ver evidentemente mejor es o sea peor es dejarla al precio que está eso está claro sí porque no tiene sentido ninguno y más quitando este título que se supone que que tenía que salir en 2015 este título este título era la baza vende consolas del año para Wii U o sea un Zelda un Zelda vende y huele a que se guarda para la siguiente consola no estoy de broma ya sí 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 es que esto huele muy raro uy que posibilidades veo yo aquí yo espero que lo saques para Wii U Julio si no esto yo porque vamos harán algo parecido con el Zelda de que era original de Gamecube el Twilight Princess que lo sacaron tanto en Gamecube como en Wii pues harán lo mismo sabes para Wii U y para la NX y ya está puede ser es que vamos a ver yo creo NX que se anuncia se dijo en esta conferencia se dirá algo más en el 3 y en el próximo 3 incluso podría anunciarse ya o sea que nos vemos con nueva consola de Nintendo en dos años tenemos este último año que va a ser perdido para Wii U tenemos a la 3DS que yo no sé si estáis mirando mucho las ventas en Japón que es su gran mercado resulta que Play 4 y Vita ya en estas dos últimas semanas vende más que 3DS de Wii U ya ni lo digamos o sea eso ya no no eso ya apárcalo o sea que a mí para terminar más o menos la noticia a mí lo que me escama es que dicen que se retrasa pero no te dicen que fecha de 2016 o sea el retraso nos lo han dicho a marzo a marzo hombre y aparte de Capi y va a salir para finales todo a entender claro a ver si no van a mostrar nada en el E3 dan a entender de que va para para la semana de 2016 ¿no? pero es más es que me imagino que hasta lo que está rehaciendo no pasa nada pero entonces no pasa nada tranquilos tranquilos podemos informar desde aquí desde el punto de mira que los amantes de Nintendo que queráis seguir disfrutando de los juegos de Nintendo no pasa nada que si deja de Wii U porque siempre os quedará 3DS y haceros con un iPhone o un buen Android porque tendréis grandes juegos la magia de Nintendo la magia de Nintendo no pero es grave el tema es muy grave yo en fin no sé a lo mejor están diseñando más árboles para el mundo abierto de Zelda no sé que están haciendo pero con manzana con manzanas y gusanitos y carreras carreras de obstáculos para el trabajo mira chicos yo ahora en serio ahora en serio fuera troleos yo visto lo que quieren ofrecer con Zelda lo que han mostrado ese mundo abierto ese motor gráfico cómo se ve ese juego para mí o han empezado a hacerlo cuando lo mostraron llevaban dos meses de desarrollo o no tiene puto sentido eso si lo tengo claro no tiene sentido por eso yo pienso que lo que han mostrado de inicio de ese Zelda que dicen que era una demo técnica mucha gente decía a Nintendo de que eso era una demo técnica bueno era una demo técnica yo vi a la gente flipando wow pedazo de Zelda no sé qué y eso es para la siguiente consola o sea eso no va a ser ya lo tenía ya estaban haciendo pruebas con NX ya en esa demo no lo hicieron con Wii U ¿entiendes por dónde voy o no? si 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 o sea es que lo veo así encima con mundo abierto y tal que yo decía yo pensaba la Wii U un mundo abierto claro un mundo abierto y encima dicen no que hemos visto las posibilidades pueden ser todavía mayores claro mayores a grande claro y la versión premium de Wii U tiene 32 GB anda anda nada es un poco bueno en fin para finalizar este bloque especial de noticias de Nintendo tenemos que nombrar una noticia que ha sorprendido a muchos ya que hace meses se negaba la posibilidad de algo así ¿no? pero sí señores Nintendo pues ha firmado un acuerdo con Dena para llevar sus personajes franquicia y juegos a dispositivos móviles ambas compañías han dicho que trabajarán en nuevos juegos de Nintendo desarrollados específicamente para dispositivos móviles eso es lo que han dicho exactamente Nintendo ha querido dejar muy claro que solo se crearán nuevos juegos optimizados para smartphone por lo tanto no hablamos de adaptaciones sino de juegos nuevos que nada tendrán que ver con los de consolas salvo sus personajes ¿no? claro está ¿cómo habéis visto esta unión de Nintendo y Dena? ¿sorprendente? ¿esperada? Marcos ¿qué te ha parecido? ¿tú qué te va el tema de lo móvil? a mí lo que me ha parecido es que Iguata ya no manda y los que manda son los que invierten o sea los inversores porque él decía que no y los inversores dijeron que sí y entonces ¿quién manda ahí? pues los inversores pero los inversores te recuerdo que lo votaron con un 83% no sé cuánto había sido o sea que los inversores estaban contentos claro claro porque los inversores dijeron ¿vas a hacer lo que dijéramos? sí claro vale pues entonces sí pero no me echéis venga va que me bajo el sueldo no me echéis por favor me bajo el sueldo y lo que haga falta pero la consola sigue al mismo precio yo me bajo el sueldo es que yo lo que digo es que ahí le han echado una bronca de mil pares de cojones a los inversores porque si no no existe explicación a esta noticia porque él dijo redijo y mirando al cielo y hablando con Dios que Nintendo nunca iba a sacar sus juegos en móviles eso lo dijo y aquí la gente tiene muy poca memoria por eso yo lo comentaba ¿no? que se negaba la posibilidad de algo así tajantemente y ahora por lo criminal ahora dicen que dinero está en las plataformas móviles pero Julio ahora dicen sí pero claro no hablamos de adaptaciones sino juegos nuevos a ver no riceis el riz o sea dijisteis Diego y ahora Diego o sea a ver vamos a ser serios yo entiendo a ver yo no critico que Nintendo haga este movimiento pero joder lo que no puede ser es negar 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 y casi decir pero no seáis pesados que no vamos a hacerlo y ahora de repente bueno sí pero es más incluso el mismo creo que sí el mismo Miyamoto dijo que sus juegos nunca estarían en los teléfonos móviles Miyamoto también lo dijo entonces Miyamoto entonces vendemotos ¿no? vendemotos sí en definitiva ¿quién manda a Nintendo? con todos los respetos para Miyamoto que es un grande pero oye hay cosas que a veces es que eso pasa por hablar de más ¿no? pero que eso es el dinero que es el que manda entonces este tipo de afirmaciones luego pues sabemos lo que pasa al final manda el miedo y ya está vosotros ¿cómo pensáis que se tomarán los usuarios más aferrismos de Nintendo este nuevo movimiento de la compañía? ¿creéis que afectará a las consolas de Nintendo? ¿o serán dos líneas bien diferenciadas? a los japoneses le pagan tanto desde luego a los japoneses seguro porque les va mucho el tema este y a los niños y jovencitos más todavía hay un nuevo mercado que se meten o sea los niños de hoy en día que se andan con los móviles y con las tablets conocerán a los nuevos personajes de Nintendo gracias a eso a ver yo creo que les va a repercutir a bien económicamente porque les va a dar un sustento y la gente está muy acostumbrada a poner 50 70 céntimos por un juego y eso les va a dar mucho dinero y esta compañía por lo que estuve rebuscando por internet está muy acostumbrada a crear juegos de este tipo en plan chorras pero al fan de vieja escuela le va a doler ver a Samus Aran partiendo naranjas y manzanas con el dedo táctil o alguna cosa así extraña y o jugando a basket vete a saber ¿no? entonces eh sí pero yo creo que a los demás les va a dar igual y puede ser que como decís vosotros les dé a conocer mucho más el género de de todo nintendo y a lo mejor quien sabe les acerque incluso la consola ¿no? porque ya sabéis que la gente que juega móvil no nos vamos a engañar eh sí que puede haber gente que también esté jugando a controles y tal pero la mayoría lo hacen pues yo que sé mientras esperan al bus sí es otro público aunque habrá gente que utilizará ambos pero sí pero lo mejor de todo esto es que claro ahora vamos al tema ¿no? es que tras anunciarse la la unión de nintendo y dena pues las acciones de nintendo se dispararon pero vamos literalmente eh teniendo un efecto brutal en la en la cotización de nintendo en bolsa ¿no? concretamente eh las acciones subieron un 26,5% eh alcanzando los 18 dólares por acción o sea una de las subidas más brutales de la compañía en muchísimo tiempo ¿no? en fin todo indica que esto va a reportar unas jugosas ganancias a la compañía pero ¿creéis que si nintendo se ve sorprendida por unos beneficios superiores a los ofrecidos en las consolas tradicionales ¿podría plantearse su migración a las plataformas móviles? eh ¿pensáis que nx tendrá mucho que ver con esta posible migración o se mantendrá la palabra de iguata que vale cada día menos de que no se abandonarán las consolas tradicionales ¿no? ¿cómo lo ves? yo creo que por el por el tema que hemos hablado antes del tema de honor que tienen ellos yo creo que lo mantendrían hasta que realmente eh fuera arrasado o sea hasta que realmente si la cagaran demasiado como para no eh poder sostenerlo pero siempre y cuando puedan sostenerlo yo creo que eso no no repercutirá lo que sí que me encantaría hacerle un apunte que que no entiendo como no han aprendido de lo de SEGA es decir es algo que han tenido huele 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 a eso es verdad eh es algo que han tenido muy cerca tienes mucha razón han mamado de eso o sea han estado viendo lo que les ha pasado y han estado viendo que tener una sucursal en Japón y un y una sucursal eh con por ejemplo estadounidenses que no sé si recordáis las peleas que tenía el de SEGA si había unos líos ahí de narices vamos claro y se puteaban entre ellos por sacar si si era terrible hasta las consolas eran diferentes era una cosa y es y es por la mentalidad cerrada que 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 querían meter y y no entiendo como no han aprendido de eso y han dicho bueno vamos a intentar ser un poquito más comerciales y vamos a intentar abrirnos en este sentido que total nos da más ganancias pero por eso te digo que están tan arraigados al tema del honor al tema de su carácter que yo creo que que no dejarían el tema de las consolas pues sí yo estoy muy de acuerdo contigo no sé si alguien más tiene algo que decir para cerrar ya el bloque de noticias de Nintendo que si somos un poco optimista podríamos pensar a lo mejor de que el que entren en algo que va a dar beneficios seguros puede garantizarles a hacer los juegos que ellos de verdad desean a crecer como como compañía amplia mercados puede ser muy bueno muy bueno muy bueno muy malo muy malo muy malo lo malo que se acostumbre a dar dinero fácil y que digan que hacemos en este sector que que no da las ganancias que esperamos entonces claro sabemos lo que ha pasado con las expectativas de ganancias que tenían con Wii U porque era una era la octava maravilla y al final lo que ha pasado y la vida que ha tenido Wii U mira si algunos ven ya la azufre no mira si ganan mucho dinero con lo de los móviles cosa que eran los inversores quien se los se lo estaban pidiendo una y otra vez y una y otra vez si ganan mucho dinero con eso y la nueva consola de Iguata sale rana lo único fijo que pasará ahí es que Iguata se irá a la cola del paro es que a dónde crees que van a ir los recursos de Nintendo si las ventas se disparan en esto de la telefonía es que es un peligro esto es que es eso por lo que lo digo es un dinero que que está ahí acabaré jugando Bayonetta 2 en la tablet claro es muy triste ahora habrá que ver cómo enfocan en X que a lo mejor en X pues va a ser un poco pero bueno no sé o ponemos a Bayonetta rompe cristalito es que va a ser va a ser una cosa en fin algo más que comentar para cerrar chavales yo creo que ya hicimos un buen bloque ¿no? de Nintendo pues nada aquí ponemos fin a este segundo bloque de noticias especiales de Nintendo que como habéis podido comprobar pues merecían su propio bloque informativo en fin vamos a dar paso esta vez al segundo análisis del podcast de hoy un juego completamente inverso al primero que hemos analizado prepararos todos y todas porque vienen los zombies análisis 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 Dying Light a Techland la temática zombie le pone no cabe la menor duda lo certifica el primer Dead Island del año 2002 2011 creo no 2012 el propio Riptide que salió en 2013 y ahora este Dying Light recién salido del horno Dying Light viene a ser todo lo que no se pudo hacer con la otra IP de zombies el Dead Island y es por ello que finalmente han tenido que cancelar las versiones de generación pasada PlayStation 3 y 360 una cosa bueno en fin seguramente una mala noticia para los muchos usuarios que todavía disponen de dichas plataformas pero si somos sensatos una muy buena noticia para los que esperábamos algo más que un Dead Island no pero para empezar hay que decir algo y es que la prensa en general le ha dado unas notas un tanto regulares no irregulares mejor dicho y no ha sido un juego del que se haya hablado demasiado a niveles de comunidades de jugadores tampoco o al menos ha sido mi apreciación nosotros intentaremos pararnos un poco en este título y comentaros lo que ha supuesto nuestra experiencia con Dying Light y para ello tenemos también a Marcos que al pobre lo tenemos trabajando doble jornada bueno Marcos, antes de entrar en Faena y sin entrar en detalles como siempre cuéntanos lo que te pareció el juego como primera impresión ¿te encontraste de inicio lo que te esperabas? me encontré el inicio, sí, por lo que yo me estuve informando y lo poco que vi de él antes de jugarlo me encontré lo que me esperaba, que era una mezcla entre Mirror's Edge y un Far Cry y la verdad es que lo que yo me imaginaba que iba a ser es lo que me encontré no tuve ninguna cosa que me decepcionara en ese sentido bien, y entonces cuéntanos un poquito cuál es la historia de este Dying Light y dónde nos sitúa como siempre ¿no Marcos? a ver, Dying Light nos sitúa en una ciudad evidentemente repleta de zombies donde los militares lanzan ahí a un equipo para encontrar cierta información sobre gente que domina aquella zona y que andan traficando una cierta medicina que lo que hace esa medicina es como que paralizar la infección que provocan los zombies y te encuentras ahí, te lanzan desde un avión y te encuentras ahí en mitad de la ciudad intentando sobrevivir encontrándote con distintas facciones donde hay lo que llaman los de la torre que es una especie de grupo tipo gente que se mueve en el parkour y manda y se mueve por la ciudad mandando mensajes, luego te encuentras con una especie de milicia que es bastante digamos dura, o sea, a alguien que falla no tiembla la mano en cortarle precisamente la mano o la cabeza o lo que haga falta y bueno, te encuentras ahí metido en ese quilombo intentando buscar información de quién es el manda más ahí y de dónde viene todo el tráfico de ese tipo de medicamento y por ahí nos estamos moviendo en esa ciudad de locos bueno, hay que decir que la ciudad de Sarran, donde como comentabas ha brotado un virus ¿no? el protagonista que es Kyle, que como comentabas Kyle Crane, que pertenece a un grupo militar llamado SIA lo mandan ahí, que es, vamos, su misión principal es lo que comentabas tú ¿no? buscar el virus, la cura del virus mejor dicho, que la tenía un tal Suleiman o algo así se llamaba, no recuerdo el nombre y bueno, nada más llegar, lo que comentabas, contactamos con un grupo de supervivientes y a partir de aquí comienza nuestra búsqueda de esta persona y de esa cura ¿no? entrando ya directamente en lo que es la jugabilidad del título ¿qué nos vamos a encontrar, Marcos? ¿cómo lo has visto? un juego bastante, digamos al principio, bastante rápido en el sentido, cualquiera que haya jugado alguna vez al mill, al mill, al mill, al mill, a lo que, al mill, a la 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 mill. te entenderá mejor lo que, lo que quiero decir, es un juego que se mueve mucho a, a correr, saltar, prepar, eh, estás constantemente en movimiento es un juego de, de, de mucho movimiento que a veces se te puede hacer hasta un poco loco, eh y descontrolado de no saber por dónde vas porque es tan rápido todo que a veces llegas a la confusión un juego también que tiene sus toques de acción a la hora de querer enfrentarte a los zombies cara cara que no debe ser tu primera opción porque son bastante 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 duros con lo cual sea la jugabilidad de este juego es digamos que trepidante lo que sí comentaba yo lo que he notado ya sobre todo haciendo referencia porque es inevitable al de island es un gran avance no yo lo he notado que a los pocos son los de coger el mando bueno en este caso te que está el teclado y ratón porque nosotros estamos jugando en pc yo creo que desde island no sé si foto sensación marcos pero se hace un tanto pesado y lento comparado con este no sé si por el tema de la integración del partur que bueno es una parte muy importante de la de la jugabilidad de este título no cuéntanos un poquito sobre esto porque yo creo que es de lo de primeras lo más interesante no que claro tú lo comparas con juegos como miros es pero yo creo que va un poco más allá siempre cuando tú comienzas el juego lo primero que tú vas a digamos que a disfrutar más a lo que más más vas vas a leer es el parkour como tema principal y predominante del juego porque lo que te invitan incluso lo que te indican es a no enfrentarte a los zombies con lo cual cuando tú empiezas el juego ves un zombie lo único que quieres es correr y que que haces constantemente estás corriendo buscando el mejor sitio para saltar llegaré a saltar o no es el parkour como como punto esencial y predominante del principio del juego si yo creo que lo que lo que es lo que está muy logrado de este juego es que tú medida a medida que vas corriendo tú ya mentalmente te vas haciendo una ruta y es todo muy fluido no digamos que se digamos que se encaja lo que tú estás pensando con la acción que vas a realizar o sea te enganchas a 5.000 sitios distintos si bueno si para la implementación digamos con el mapeado que es muy detallado es muy 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 bueno sí pero también es cierto que hay ciertos al principio puedes como dices tú pero hay ciertos puntos cuando jugamos que si es cierto que parece que puede subir por todos lados llegar a hacer grandes saltos ir corriendo que pareces spiderman de verdad pero llegas a un punto y por las noches todavía más evidentemente porque hay menos luz pero hay muchos puntos que cuando tienes que ir de un punto tal al punto cual y ahí por medio hay muchos zombies que te pueden tocar o pegar vas tan rápido mirando para aquí para allá para pues hay alguna otra opción que llegas a un punto que te pierdes tiene sentido la confusión de eso tienes una curva de aprendizaje que es evidente o sea no es llegar y ya triunfar porque y aparte luego están las habilidades que luego hablaremos que luego van mejorando el manejo no también pero me refiero es bastante intuitivo y no es nada automatizado no eso me refiero puede ser un ases inscrito a la hora de a la hora del a la hora del manejo es bastante sencillo en el control o sea es muy sencillo el de utilizar el parkour el salto el trepar y tal es muy rápido intuitivo o sea eso te lo coges en 50.000 opciones o sea es que es yo me he visto que a veces no sabes poder tirar tienes que pensar en pocos segundos por donde coger la ruta mejor no de hecho muchas veces tienes que parar a mirar porque no pensamos que vamos por la ruta correcta y cuando llegamos a mirar no hay que dar la vuelta toda la vuelta que nos pegamos unos viajes pero nada es contenido cuando era simplemente quería puntualizar eso no pues era eso lo que lo que te quería comentar ese es el manejo en sí el control es muy sencillo intuitivo pero una vez dentro del juego hay situaciones en que ese mismo control que es muy fácil muy intuitivo no tiene mucho mucha historia así que al encontrarte con juego muy rápido muy rápido y en situaciones límite pues te pierdes después de llegar a quedarte está incluso atrapado por dios por donde me he metido y tienes a los zombies todos detrás de ti se le da un toque especial no luego hablaremos también de ciertas cuestiones con respecto a otros factores pero bueno vamos a centrarnos un poquito que yo creo que es algo que es muy importante en este título que es la importancia que va a tener la exploración como lo has visto o sea cómo está implementada esta exploración que nos vamos a encontrar ahora la exploración y qué importante es esa exploración aparte aparte de las misiones principales que son de la historia son importantes las secundarias que te puede dar muchos beneficios a la hora de subir niveles o atributos y te encuentras con yo que sé en misiones tontas como llevar un mensaje del punto al punto b o de yo que sé tapar unas tuberías o encontrar un arma son misiones que te van a hacer moverte mucho mucho por el mapa que a la vez te puede parecer un mapa muy muy grande pero que curiosamente con tanta misión secundaria te das cuenta de que lo recorres una y otra vez los mismos puntos también son importantes también darte cuenta de cuando pasa un avión cerca del mapa porque esos aviones sueltan mercancía que has de ir corriendo a por ella antes de que se rifa tienes un montón de cosas que hacer aparte de la de las misiones principales o sea que te encuentras un juego enorme o sea muy 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 largo es muy importante sobre todo creo y hay que recalcarlo te pasas todo el juego recogiendo muchos objetos para para mejorar el armamento de ítems te vas a cansar porque a cada dos pasos a cada casa que entres encuentras un mundo de ítems desde curas desde yo que sé piezas para mejorar el arma piezas para para crear diseños nuevos de armas ya vas a encontrar ítems pero vamos a las puertas como diríamos digamos que eso es básico y luego están lo que son las para para tener mejoras también no y poner mejoras a las armas de daño de manejabilidad durabilidad eso va a ser algo básico si eso y también las habilidades que te hace que las armas te duren más o las puedes reparar más rápido o las puedes reparar más veces porque normalmente coges un arma y la reparas tres veces y una vez supera las tres veces de reparación esas armas solamente sirve para reciclarla o tirarla porque ya no la puedes reparar más y con el tiempo pues hay que tener más habilidades pues igual puedes repararlas más veces o puede ser como dice como dijiste hacerles mejoras incluso a las armas o sea tienes un montón de cosas que hacer o sea aparte del juego cuando entras dentro del menú de utensilios y de armas ves que tienes un montón de posibilidades en ese aspecto incluso la mezcla de armas para crear otras es que es algo que hablaremos luego también pero es que es te pierdes no de inicio y es tan abrumador que ya no sabes por mentira al principio a niveles de lo que es la variedad de los lugares que nos ofrece este daylight como lo has visto a ver en la ciudad donde nos estamos moviendo sobre todo en la costa o en el interior de la ciudad o por el puente es llegó un punto que se me hace muy repetitiva lo que es la ciudad o sea la decoración de la ciudad se puede llegar a hacer repetitiva como son las casas o los mismos techos viene siendo todo todo lo mismo salvo cuando llegas a zonas costeras con con ese toque de poder meterte en el agua de pasar por puentes o de eso es la parte más jugosa porque cuando te vas al interior no sé no sé a ti si tú opinas lo mismo pero se comienza a ser todo muy muy similar no te no deja de ser una ciudad pero bueno ahí tienes tus alcantarillas los barrios marginales hospitales o sea zonas industriales o sea está todo bastante yo creo que delimitado no yo creo que si pero la sensación de que estás en una ciudad pero aunque esté muy delimitado lo que son las casas en sí tienen un patrón o sea vas a ver las mismas casas varias veces está está hecho una manera que que sí que no está del todo hecho pero a ver hay que pensar que ese juego todo lo que ofrece a nivel de mundo abierto que puedas entrar en casi todos los edificios en ese mapeado tan grande dime un juego que haya llegado a eso no no es increíble o sea yo para mí es un logro lo que han logrado ya no no si trabajo tiene lo que yo lo que digo es que llegas a un punto en que cuando saltas por encima de las casas dices por si yo salte sobre esta otra y no pues resulta que la misma que sale atrás es cierto eso es cierto y se nota pero bueno no es algo preocupante pero es cierto que se nota pero bueno yo creo que tiene una explicación me refiero no es descuido sino que a lo mejor en vez de hacer eso pues tendrían que cerrar un montón de sitios y yo creo que es mejor eso que que no puedes entrar en no sé por lo menos a mi modo de ver cuéntanos un poco porque esto creo que va a ser un tema importante que tenemos que hablar cuéntanos un poco cómo influye los ciclos de día y de noche en este juego no porque yo creo que es una parte muy importante del juego a ver normalmente lo conveniente en el juego incluso te lo dicen cuando estás dentro del juego y al principio es es moverte por el día por el día los zombies son más digamos más pausados ya no no están así como en plan cazadores te puedes mover más puedes pasear más incluso pasar cerca de ellos hay ciertos zombies que no los verás por el día pero sí es cierto que el juego cuando comienza a atardecer ya comienzas a tener tensión porque cuando está el atardecer eso es que la noche se acerca y cuando la noche llega todo se vuelve peligroso caótico porque encima es oscuro y no ves muy bien aunque utiliza la linterna y salen ciertos zombies que corren detrás de ti de una de una manera y que y con una agresividad una agresividad que cuida o sea cuando tú empiezas el juego y eres de nivel bajo no es nada recomendable andar pasándote por la noche si es cierto que por la noche y eso lo des me lo descubriste estuvo joven ni me había dado cuenta por la noche en la puntuación de experiencia es doble es lo menos si quieres ganar la experiencia más rápido por la noche tendrás más pero claro al principio y por la noche es de valientes porque con las armas que tienes la verdad es que poco más que la atacas con una palanca o no porque además si aún te enfrentarás a 12 vale pero es que te pueden venir cinco o seis detrás de ti y hay una cosa también que no os penséis que la noche es correr como unas niñas quinceañeras no a ver de hecho hay momentos en los que incluso entra entra en funcionamiento una cosa muy curiosa que no pensé que iba a tener que es el sigilo porque eso también hay que comentar los hay sitios donde hay ciertos enemigos que puedes pasar sigiloso incluso matarlos sigilosamente no es así también es una cosa muy interesante esa implementación no sí pero no sé si te ocurre si es cierto que por la noche es conveniente porque además te aparece un icono encima de las cabecitas de ciertas personas personajes o zombies que te indica si ese zombie o personaje está te está viendo o está mirando por otro lado está vigilando entonces tienes que andar moviéndote con muchos hilos como tú dices para no no llamar la atención porque si llamar la atención a él este puede llamar a muchos más cientos y todos se juntan encima de ti se monta igual no es bueno ir corriendo como locos por el como haces por el día mientras que por la noche es mejor ir despacito y con calma y mirando muy bien por dónde vas yo me acuerdo yo me acuerdo una de las salidas que tuvimos en la primera noche que fuimos a un sitio donde había un que nos apareció en una grieta te acuerdas el primer enemigo chungo de estos de los rojos y empezamos a correr que fue es un escándalo sabes que no me daban los pies te llevas un susto allí y nosotros corriendo y ellos seguían detrás y seguíamos corriendo y corriendo y ellos seguían detrás tú vas viendo el mapa y vas viendo las flechitas delante tras tuya que se te empiezan a preguntar esto yo no miro ni para atrás o sea yo no quiero ni mirar ya porque ya es alucinante es que es alucinante o sea el tema la primera vez que te enfrentas a la situación de la noche de hecho desde ese momento ya dices ya te planteas no voy a salir por la noche en cuanto sea de noche a dormir para empezar lo que hicimos nosotros por lo menos es esperar a tener un bastante más nivel o tener mejores armas para comenzar a salir porque realmente no puedes luchar contra ellos no tienes con el juego recién empezado es de locos ir por la noche efectivamente bueno háblanos de los modos de juegos que de juego que tendremos a nuestra disposición porque tenemos bueno una campaña solitario o cooperativa de hasta cuatro jugadores que yo creo que eso es lo que le da más yo yo básicamente a lo que he jugado es a la campaña y solamente jugado en cooperativo contigo solamente jugado yo solo el prólogo porque es obligatorio jugar solo el prólogo y hasta que no terminas el prólogo no te deja jugar al multijugador y aparte de jugar la campaña y en cooperativo como lo estoy jugando yo contigo y sé que hay otro otro modo que se digamos que juegas siendo tú un zombi que tienes que ir a 6 el zombi se llama el modo efectivamente exacto y poco más o sea yo estoy estoy tan metido en la historia contigo que la verdad jugar la historia es solo sin cooperativo creo que el juego es se haría muy abrumador por ejemplo yo sé que nuestro invitado él lo ha jugado solo yo no sé si nos puede decir que si jugándolo él solo se le ha hecho mucho más pues si quiere comentar algo no vamos comentar cómo has visto esto no a ver a mí me ha gustado mucho yo me he pasado solo y me he metido más también he probado el cooperativo y si es cierto que por la mañana el día vale jugándolo con alguien te da esa sensación de puedo destrozarlos entre comillas así no hay demasiados obviamente pero te da como el rollete esté más gamberrete no más de destrozarlos y tal y qué pasa que cuando vas solo y empiezas a escuchar los alaridos el sonido del viento está que súper bien implementado con todo te da la sensación realmente de que estás ahí te acabas metiendo cada vez más en el en el tema yo creo que pasas un poco como más no vas tan a saco no ibas un poquito más intentando hacer parkour por los edificios y con cuidado de no caerte de no hacer ruido con esas maderas sí porque a dos jugadores tienes las espaldas cubiertas en cierto modo si juegas bien es lo que quería decir tú por ejemplo cuando ibas cuando vas solo jugando la campaña tú solo vas con mucho más cuidado mientras que en cooperativo oye si te pasa algo siempre puede estar tu compañero que te puede revivir mientras que si juegas solo como te pase algo muerto y a empezar pero toma toma otro cáliz diferente ton completamente el juego porque vale ese juego yo no digo nada que seguramente en un solo jugador está muy bien y tiene esos matices que ha dicho no pero es que ahí hay ciertas misiones que el cooperar y ahí que cada uno se dedica una cosa y otro a otro o sea esa esa dualidad y digo dualidad porque yo he jugado con solo con marcos no pero es buen juego hasta cuatro yo creo que le da un toque interesante no al juego marcos yo creo que lo hace más grande yo creo que es un juego que gana mucho en cooperativo si es cierto que jugándolo solo se te puede hacer más complicado y pasarlo igual de bien pero este este juego es un poco que invita mucho a jugarlo con amigos eso es un juego de jugar en cooperativo pero pero a disfrutarlo como vamos para mí es la mejor implementación que he visto cooperativa un videojuego a día de hoy para mí sí o sea y estamos jugando de tú y yo solo o sea si llegamos a juntar a juntar a dos personas más y juntarnos cuatro esto puede ser el acabose si ahí sales por la noche a farmear pero vamos ahí vamos los cuatro juntos ahí te puedes animar más pero uno solo o incluso dos con pocas armas sobre lo que me lo que comentaba es el modo zombi que lo dijiste un poco así por encima hay que decir que es un modo un poco limitado no pasas a ser un zombi de estos de los que te parecen por la noche de rápidos y ágiles pero sólo o sea podemos jugar con amigos y tal pero realmente no tiene mucho más que acabar con los humanos no no tiene una campaña digamos entonces las misiones siempre son las mismas y entonces acaba siendo bastante repetitivo está implementado pero bueno no creo que es una opción más que te da pero básicamente el juego es una campaña enorme que te puede dar 40 horas por lo menos o más terminarla porque tienes infinidad de cosas que hacer secundarias objetos por encontrar modo historia y si lo juegas en cooperativo más risas y más disfrute que vas a tener eso es lo que te ofrece el juego está claro marcos que estamos ante un juego en el que los combates cuerpo a cuerpo van a ser parte de la tónica principal no el juego yo creo que lo que más tiempo te pasas es cuerpo a cuerpo no pero dinos un poquito qué posibilidades nos ofrece este título con respecto a esto al cuerpo a cuerpo técnicas y las armas también no a ver yo creo que mucha gente que ha jugado a juegos de zombies e incluso resident resident evil o cualquier otro que se le ocurra de zombies en cierta manera matar a un zombie no es tan complicado como aquí aquí los zombies son duros pero duros hasta decir basta y tienes que apuntar bien a la cabeza porque es más tú cuando cuando te mueves con el ratón o sea igual si miras para arriba y le das a darle el mamporro falla si miras para abajo igual le das a las piernas y donde le estás dando y donde sienten el golpetazo es en las piernas o en las manos o en la cabeza o sea que tienes que apuntar incluso muy bien cuando le vas a dar con la mano no es darle al clic de darle un golpetazo y te da el golpe como si fuera un juego que las apuntando bien y dándole en la cara o en la barrio no no aquí según muevas el ratón un poco e inclinas hacia dónde va el mamporro o sea el con el arma donde le quieres dar ya tienes que y claro son acciones muy rápidas porque se te echan encima y es importante el cansancio porque no puedes permitirte fallar mucho porque la estamina porque también se agota claro eso es muy importante también podremos es muy interesante también como está implementado el tema de ciertas habilidades como el extrafear lateralmente deslizarse no saltar patadas incluso que puede ser útil para ciertas hay una hay una habilidad que es cuando saltas hay zombies abajo incluso puedes rebotar en la cabeza de ellos y volver a saltar y luego exactamente y puede ser que pases de ellos otra técnica que es rematar los luego hay una caída en picados a eso luego va desbloqueando habilidades y con respecto a las armas si es cierto que hemos visto pocas armas de fuego no creo que se reduce a fusil pistola y escopeta no sé si no que sólo ha acabado del todo porque realmente nosotros no completamos del todo si le dimos tenemos todo el mapa el mapeo abierto pero pero como lo has visto no no realmente en armas de fuego no se han centrado demasiado creo que hay por ahí algún revolver y tal y no sé si hay porque bueno ya sabéis que han metido un montón de easter eggs y de cositas por todo el juego y no sé si alguien dijo que había algún arma y tal pero esto ya lo he oído o sea que es que había un arma de metal ya relacionada con metal ya en teoría estaba el revolver de ocelot en teoría que está el easter egg de mario y de plan versus zombies y cositas y pues al parecer también había este este dato realmente las armas creo que en este juego se pensaron para momentos puntuales no incluso se notan con un poco más lenta esa respuesta de lo habitual en un fps de todas formas tener un arma de fuego hombre de cierta de cierta distancia te vuelves casi un semi dios porque de un disparo comienzas a matar zombies que no es normal cuando antes te cuesta te costaba un mundo matar a uno solo a volar cabezas matas a uno por bala casi también tenemos de island las armas de fuego no eran ni mucho menos armas definitivas que te garantizasen de por sí ya ser un semi dios es cierto que aquí se aquí el tema de parece que sí parece que las armas de fuego por lo que parece pero no no sé si marcos a lo mejor no lo ha explicado del todo bien porque realmente no no puedes tampoco andar por ahí como si fueras pero te da un cierto poder evidentemente pero ojo que las armas se te estropean claro incluso aunque esté disparando y no te estén dañando el arma yo he visto la barra de del estado del arma e incluso ir bajando si también se me estropea el fusil de usarlo mira y luego encontrar otro su fusil otro arma de fuego tampoco te creas que es muy fácil es que están en momentos muy puntuales y entonces con las piezas de una como pasa en fallout o en the island también con las piezas de una recompones la otra y va las piezas después puedes reutilizar las armas y como las de hecho creo que es la opción de desmontar las desmontas y si realmente tiene muchas cosas parecidas a lo que fue de island pero llevado más a mucho más bastante más lo que te decía de las armas hay una situación donde había un sitio que estaba había que abrir una puerta y había un montón de zombies entonces yo le dije a marcos tú subete ahí arriba con las con la metralleta y yo aquí abajo abro la puerta y claro ellos venían a por mí y marcos aprovechaba pero si yo no llego a estar ahí salen todos a por marcos entiendes no podría tener esa posición de ventaja entonces por eso te digo yo que el tema multiplayer le da un giro al juego si te organizas bien que en ciertos momentos que en las de los trenes también ahí ahí donde cogemos el arma por primera vez marcos hay que paso también no que yo nada por abajo y tú arriba pues yo comencé a eliminar a eliminar zombies que de dios tra de repente juego se me hizo fácil porque era apuntar la cabeza puerto 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 y si hay un momento que te puede cerrar ya mientras gastos corría por su vida de aquí para allá el cebo siempre estaba el cebo como como yo no tenía arma y él había cogido ahora ya llevamos bueno pero nada te lo pasas muy bien la verdad el tema de las armas simple yo pensé que estaban peor implementadas es cierto que una pregunta que os iba a hacer según el personaje que escoja y tenéis un especialista en cuerpo a cuerpo un especialista eso lo haces tú eso lo haces tú luego más adelante vamos a hablar de esto también que es con el tema de las habilidades que tienes agilidad potencia y supervivencia eso 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 es que en el día de island habían personas más potentes en cuerpo a cuerpo otros que eran más mejores eran mejores con armas cortantes otros que claro pero aquí aquí puedes potenciar cada uno de estos apartados con mejoras específicas e incluso sus habilidades aquí aquí el personaje es el mismo tanto el caso como el mío es el mismo solamente que nos vestimos de manera distinta hay una skin diferente el camino lo haces tú allá sí sí luego a la hora de desarrollar el personaje gatsuk tomará por un lado yo me tomaré por el otro también hay que comentar sobre los enemigos que no vamos a encontrar no que que variedad nos vamos a vamos a ver el juego marcos porque hay zombies de todo tipo y otros y otras bestias no es que ya no es que creo que no habremos visto todo todo todos los tipos de zombies pero hay algunos bueno los que son más parados que suelen más suelen ser duritos cuerpo a cuerpo están allí lo vas a encontrar a cientos por ahí en toda la ciudad luego hay unos que no lo soporto no lo soporto pero yo no los puedo ni ver que son unos que están corriendo todo el rato o sea cuando esté los nerviosos macho está comienzan a correr de de ti que no son normales o sea ya más que corras que te siguen hasta el fin del mundo si aparte que se van por la más escala súper rápido o sea no te vale nada esto es por la noche no los que vamos ni en pintura ni en pintura porque tú si te crees que estás a salvo en las alturas si a ver de cierto modo sí pero es que eso suben y te aparecen por detrás y no te enteras ya tienes que estar todo el rato mirándote por eso cuando estamos dos siempre nos intentamos vigilar las espaldas luego luego hay unos que no son muy grandes pequeñitos porque son así como jorobaditos un poco verde que te echan unas bolas que de mojo de mojo esos son unos cabrones porque te dan te comes la bola sin ver al tío ya es la pantalla todo verde sí pero encima que te quita bastante vida y después están los de los de la bombona oxígeno esto que a ti te encanta que estás todo el rato reventando en ellos que son los que van con el buzo este madre cuando le revientas comienza a saltar de ahí un gas y hay que salir corriendo porque todo lo que esté alrededor revienta pero de qué manera hay que saber utilizarlos bien sobre todo cuando vienen unas hordas de zombies que por cierto también el tema del respawn que acaban a perder al limpias una zona te mueves un poquito y al cabo unos segundos dos minutos para atrás le pasa os acordáis cuando hablamos del edward seguramente se acordará de esto que comentamos el tema del del juego del señor de los anillos bueno del cómo se llama de sombras de mordor que tenía un respawn que a veces dice esto joder acabo de limpiar y está otra vez lleno pues pasa algo parecido en este dying light y si mola pero claro llega un momento en que eres tú macho que llevo dos horas aquí limpiando y si tienes que volver para atrás es una putada otra vez ahí los tíos bien metidos pero bueno tiene que haber respawn porque evidentemente tienes que hacer subir nivel no y todo pero no sé creo que deberían de darle un poquito más de tiempo no está no está tan mal ajustado como como sombras de mordor pero me recordó mucho no sé si a ti marcos yo incluso diría que aquí el respawn es más exagerado o sea porque es que te vuelven a reaparecer la cantidad de ellos con una rapidez que no es ni medio normal o sea dices tú para qué voy a limpiar esto si en un abrir y cerrar de ojos vuelve a estar todo esto lleno si es lo malo que le veo yo al respawn que al final te da pereza como claro es que eso es el peligro no es de la marmota bueno para finalizar marcos vamos a hablar un poco de la parte técnica empezando por los gráficos como viene este dying light en ese aspecto como lo has visto a ver yo creo que es un juego gráficamente a ver tiene sus pequeños bugs y pequeños fallos pero con la inmensidad de mapeado que es y el juego grande que que nos muestra está muy 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 bien trabajado en ese sentido yo al ver un juego así de grande y con tanta tanto por visitar y infinidad de casas a las que puedes entrar salir el mapeado que puede recorrer entiendo y perdono que tenga ciertos bugs evidentemente es el típico juego con el cierto con el paso del tiempo pues irán perfeccionando y mejorando pero gráficamente es un poco que está con la física a veces se hacen como los personajes en comportamientos un tanto erraticos pero no es algo que que no sé si tú no viste algo de esto muy abusivo durante el juego yo no lo vi tampoco tanto no a lo mejor como mucho la idea de los humanos si la idea de los humanos es un poco es la que más hacías así un poco muy guato pero a ver los demás además incluso te hace gracia porque tropiezan se caen las escaleras y ves como se van de boca sí 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 es un típico además de las pelis de george a romero cuando se ven los zombies muy torpes tropezando entre ellos pegándose caídose por las por las escaleras y tal y le das el toquecillo de humor no y a la vez de terror porque sabes que es un cadáver en realidad que no piensa pero a la que te veo te detecta no va a dudar en hundir sus dientes en ti así que esto es un montón de risas igual estás en un edificio y miras enfrente que hay otro con un zombi el zombi viene hacia ti se tira por el edificio pago se suicida y dices tú pero qué haces tío que se tira desde la azotea y se mete un hostiazo pero que se queda como como le revienta la cabeza contra el suelo ahí a veces quedan como temblando algunos así esos son los fallos que me refiero que bueno son pequeños ajustes que no creo que sea tan grave si quedan como como que queda la ía tonta como que acaba de morir se mueve tiembla pero bueno tampoco es muy exagerado hay situaciones es que te en cuenta que es un jota y muy muy caótico donde las opciones son gasa siempre vi de situaciones diferentes o sea está muy currado en ese aspecto porque también hay mucha variedad de enemigos en el aspecto de que cada uno tiene sus ataques no y a veces se juntan varios a la vez ahí se monta un mejunje que claro pasa pasa de todo pero a mí lo que me ha sorprendido mucho ya vamos en el tema gráfico es eso marcos la grandeza de la ciudad no cuando subes ahí a las torres incluso sientes vértigo porque yo yo no sé eso cómo será con oculus pero madre mía a ver yo al final todavía no lo he llegado a probar con oculus porque después de vivir el juego jugándolo contigo tenga la sensación de que ese juego jugándolo con oculus puede ser mareante o sea porque con todo el movimiento que hay que hacer con ya con el ratón que hay que hacer moviendo el pato la cabeza para donde tienes que ir es que yo no sé tiene que ser yo no sé si te pasó a ti no al principio en el prólogo cuando esto no es ningún spoiler simplemente es por el detalle de la sensación cuando estás en el prólogo y tienes que cruzar una grúa para pasar de un edificio a otro a mí me dio un vértigo ahí tío no sé si a ti te pasó lo mismo sí es brutal además es que miras abajo y claro y si lo juegas con los auriculares el aire que también y aparte que el viento te da y te mueve cuidado que eso es una cosa muy interesante que vienen rachas de viento tío o sea que eso está muy bien implementado eh ¿verdad? eso es una pasada o sea además es que es lo que digo se nota el aire incluso puedes saber la dirección de dónde te está viniendo la brisa ¿vale? después tienes que controlar porque sabes que ves esa ese pequeño esa pequeña pasarela de metal que es muy fina y encima el aire te está moviendo y tú estás diciendo dios mío dios mío dios mío si hay muchos metros para abajo si miras para abajo y dices tú madre mía yo tengo que cruzar ya tienes que mantener el equilibrio ¿no? que eso está muy bien esa sensación de que tienes que en todo momento andar rectificando ¿no? no es tan fácil como o sea no es un a eso me refería y el Park Tour no es un as a escribir tienes que inteligentemente moverte ¿no? no está automatizado me refiero que eso es lo que mola ¿no? pero a mí me ha extrañado mucho con todo lo grande que es el detalle de texturas paredes metales o sea la ropa de los personajes los reflejos de de porque a nivel de iluminación es alucinante ¿no? el uso de la linterna lo único que está un poco mal trabajado yo creo que si estáis de acuerdo conmigo es el agua ¿no? el agua yo creo que no se lo han currado nada eh hombre tampoco yo el agua tampoco le voy a poner mucha queja si es cierto que podía como dices tú serlo tan mejor trabajada con respeto a lo demás desentona un poco yo creo que el agua para mí ¿eh? me dio esa sensación sí bueno yo también te a ver yo eh por lo menos empecé en el tuyo no sé gato o en el mío algunos que tengan un poquito menos potente eh que es lo que le quería preguntar a a nuestro invitado tú que lo jugaste en consola o en o en pc sí yo lo estaba jugando en consola consola bien es que la pregunta a ver yo noto no sé si gato creo que también lo notó alguna vez porque me lo comentó y es que eh cuando reapareces en ciertas partes o comienzas a andar en lugar es como las cargas de texturas a veces tardan uno unos segundos si es eso y si eso pasa también en en consola eso es cosa del motor pero bueno que háblenos sí sí alguna vez algunas pasa de todas formas ahí hay matices que te das cuenta como algunas texturas en plan marcos de puertas alguna cuando hace el primer plano sabes que cuando hace un enfoque cuando vas a hablar con con algún personaje del juego te hace como un enfoque un primer plano en plan cinemático de cámara de cine para ver en la cara y entonces cuando se amplía lo que es la zona lateral por ejemplo la típica casa y hay ladrillos alrededor veis una textura super guarruza vale pero que ya he visto ya en que empecé eso no no sé no empecé claro es que ese es el tema de de hecho hay ciertas texturas de doble capa que no tiene la versión de consola pero pero insisto estamos hablando que nosotros estamos jugando un pc de gama alta o sea yo he visto la versión vídeos de versión de la versión de one y la de play 4 y me parece que ha hecho un trabajo increíble es maravilloso o sea estos son ya pijaditas claro exactamente que se pueden apreciar pero que realmente es inmenso es súper grande que es como decimos que un assassin's creed que sabemos los bugs que pueden llegar a tener y que un juego tan grande se haya mantenido tan compacto y además a mí me parece un ejemplo tremendo para volver a una vez más a defender a las consolas y yo lo siento mucho tengo tenemos la posición de que tenemos un pc bueno pero somos objetivos o sea con todo a tope ves las dos versiones y vale ves cosas en pc que dices tú vale estoy pagando pasta pero las diferencias por lo que estás pagando por una consola me parece de un mérito que no me parece justo las críticas que se hacen de que las consolas están desfasadas hay un trabajo ahí tan brutal de optimización que eso nadie dice nada y a mí me parece que es algo que hay que comentar no sé si no te has notado esto pero yo para mí lo tengo no sé es increíble si hacen unos trabajos de optimización impresionantes yo por ejemplo el caso que puse y el caso que expliqué es el caso gráfico de the order que por más que yo tengo yo he tenido una gráfica muy potente y tengo esos que tienen una capacidad gráfica impresionante tienen una gráfica de ahora de 300 euros y si es lo que me decían para que me da igual tener una gráfica de 300 euros y yo no puedo ver un de order en mi ordenador porque de orden cómo se ve es que imaginaros un juego así para pc quién se lo va a comprar se lo va a comprar cuatro personas que tienen la gráfica más potente porque que se va a comprar a todo el mundo si ahora sacaran algo en plan pues sólo van a jugar los que tengan la mejor que a malta de pc o sea vamos a la última gráfica te vas a tener que gastar 300 euros si quieres jugar al juego por lo menos por lo menos ya la mía vale 700 y la de marcos por ahí también no marcos tú también tienes una posibilidad de 600 o sea que entonces si comparamos las versiones a mí me a mí se me caería la cara de vergüenza o sea realmente a mí el pc sí muy bien pero es que tú comparas las versiones y es para aplaudir la de consolas la de presta muy bien pero la de consola es para aplaudir pero vamos y yo lo juego en pc evidentemente porque es un juego que me interesa exprimirlo en empecé y pues sobre todo por el ratón a mí siempre que pueda jugar con ratón lo prefiero a un comando de este tipo de juegos y es eso bueno y con respecto al sonido que hemos comentado antes un poco hay que hablar sobre todo aparte de los efectos de sonido que están muy logrados no que en todo momento golpes ruidos ambientales gritos no de todo tipo hay que hablar también yo creo que muy bien marcos del doblaje en castellano que está realizado por personajes bueno es agradecer porque además hay muchísimos personajes y todos con voces normalmente distintas hombre hay algunas que llaman la atención de tu otra ves a un niño que te habla que tiene la voz de una persona de debe de tener yo que sé 18 años pero el trabajo que se han currado ahí en doblar todo es porque es un juego que tiene mucho mucho texto bastante texto pues a ver si cunde el ejemplo y con más juegos llegan así todos todos en español como como nos gusta todos los personajes con los que hablas en el juego están doblados o sea que es alucinante y hay un montón de variedad de voces está muy logrado en ese aspecto me sorprendió porque es un juego que recordemos que viene a darle un toque un plus bastante más grande a lo que fue de the island a nivel argumento porque yo creo que este juego sin ser una obra de arte pero argumentalmente está bastante mejor que se era un coñazo incluso en historia incluso en secundarias tienes algunas historias que dices tú ostias te es dura otras que son un plan coñeras y te partes de risa tienes tienes un poco de todo está muy bien trabajado las secundarias de hecho lo invita a hacerlas porque nosotros de hecho nos pasamos casi todo el juego haciendo secundarias sí porque aparte de conseguir puntos de experiencia pues te lo pasas bien invita bastante la atención y además hay unas historias súper paranoicas que te encuentras cada cosa por ahí que dices tu madre mía sin querer entrar en spoilers no pero hay experiencias bastante o sea que creo que las misiones secundarias no están metidas con calzador me refiero que están bastante viendo en general están bastante trabajadas no solamente es vete desde este punto a otro aunque claro esa es la mecánica del juego no se puede evitar pero que le dan un poquito más no siempre parece alguna sorpresita para finalizar marcos quiero preguntarte como el igual que en otro análisis bueno lo mejor lo peor y lo que crees que le falta a este dying light lo mejor de este juego valga la redundancia podría podría tomarlo como el cooperativo o sea es un juego que lo disfrutas con como nunca con amigos otra cosa que tiene que tiene buena el juego es que es un juego que como el que puedes echar horas y horas y horas de diversión si te gusta el tipo de juego como como far cry o como mirror stage este este juego te va a encantar o sea es una mezcla de los dos pero pero bien hecha en un mundo de zombies y en lo peor lo peor posible pues posiblemente pues tampoco voy a ponerle algo muy malo pero si es cierto que tiene tiene algún necesita un poco más de pulido en ciertas partes como así su es propio de la propia casa ha dicho que siguen trabajando en pulir el juego más y más y más o sea es un juego que necesita necesita pulir y hay algunas digamos que la inteligencia artificial en algunas en algunos casos es un poco sobre todo como dice nuestro invitado con los humanos si era un proyecto bastante ambicioso y pudo haber sido un desastre yo creo que ha salido bastante bien del paso pese a los errores si hombre también es posible algunas personas que cuando el juego lo tenga muy avanzado pues que lo comiencen a adoptar en lo que se refiere a misiones como algo muy repetitivo pero bueno eso también sí como digo yo si te gustó far cry en far cry también pasa que llega un punto en que suelen ser repetitivas o sea si te gustó en un juego que sea tan amplio es difícil no caer en la repetición es muy difícil yo creo que cuanto más inmenso sea todo más complicado no caer en la repetición pero pero bueno básicamente es eso tampoco es que sea muy bueno pero yo no lo considero un punto negativo incluso me parece que está bastante bien en ese aspecto incluso y que crees que le falta a este line pues ahora mismo no se me ocurre mucho a que le podemos y yo por ponerle pondría más personas vehículos vehículos que se comentó que no hay vehículos es una cosa que se comentó a ver si yo yo me pongo a pensar en este juego que es una ciudad repleta testada de zombies con un vehículo ahí haces una especie de carmagedón pero que no es normal pero molaría tirarte contra los zombies con un coche o una paleadora tipo de racing no convertiría más este juego en un cachondeo padre no pero es una opción que se podría implementar perfectamente porque es porque si tienes un coche aparcado no te puedes subir a él o sea en un juego que sabes que no deja de ser coches furgoneta y camiones hay por todos lados y ahí a la mano de dios pero bueno no sé es una es una idea que a lo mejor le puede faltar porque otra cosa no a mí tampoco se me ocurren muchas no sé si a ti no te ocurre algo que le eches en falta al juego a ver a mí me encantaría por pedir que nos falte pero que me encantaría que tuviera un modo de supervivencia un modo más en plan más realista en plan de y z y que te dejarán por la y que te dejarán por la ciudad el tema de los coches que habéis hablado lo van a implementar en el dlc que van a ir sacando conjunto con otros mapas que han dicho que iban a poner vehículos y que iban a poner muchas más cosas así que esto va a crecer mucho más y tiene que a nivel de vehículos claro y quizás no toda la ciudad tiene un diseño como para ir por coche igual es para el nuevo mapa claro el nuevo mapeado bueno no quería decir nada de para no quitar la sorpresa y sabes sobre qué no lo dije no lo dijimos en el análisis sabes de qué estoy hablando no no he hablado del mapa pero no he dicho nada más he dicho el mapa pero tú sabes lo que pasa después entonces no no vamos a decir nada para no spoilear a la gente de lo que de lo que nos va a ofrecer el juego más adelante correcto que más que más creo que bueno se nos olvidó hablar un poquito detallar quizás el tema del mapeado y sobre todo de las bases que son muy importantes no ir desbloqueando bases a lo largo del juego no no que es un sitio donde vas a poder dormir comprar cosas y es un campamento digamos temporal para para pasar la noche por si te pilla y en medio de porque claro tienes que pegar con los desplazamientos bastante interesantes entonces esas bases pues sí yo creo que no sé si se olvida algo pero creo que a ver de hecho y lo de las bases de hecho hay un logro que por su parte es bastante cabrón que es que te pasas el juego sin dormir una sola noche vamos y perfecto entonces la verdad es que hay hay cositas bastante interesantes y que creo que en mi opinión el personaje de crane sin desvelar nada en absoluto pero creo que por fin han sacado un personaje con una personalidad potente estoy bastante harto de esos personajes bastante vamos a no decir algún tipo de personaje en especial no se arroyo no quiero marcarme que tenga personalidad para que todo el mundo se pueda meter dentro de ese personaje no tiene una personalidad muy marcada y la verdad que me sorprendió muchísimo eso igual adorando el doblaje que tiene en especial ese personaje sí está muy bien el doblaje es que ya lo dicho a mí me parece que ha sido un acierto y tiene un gran trabajo porque hay muchísimo muchísimos comentarios hay mucho mucho de texto y todo hablado pues se agradece no pues poco más vamos a pasar ya las valoraciones finales bueno ya hemos dicho que es un juego que puede durarte sin hacer misiones secundarias puede durarte entre 18 22 horas pero el doble si completamos todo no sé que estamos hablando un juego de 40 horas yo creo que yo creo que sí que lo puede dar tranquilamente y sobre todo cuando juegas en cooperativo te animas más a ir a hacer el cabra por ahí y un poco a la bola no de yo creo que es un juego que le ha sentado muy bien el cooperativo insisto ha sido una evolución de la isla en alucinante marcos gráficos qué nota le das un 9 un 9 sonido 8 con 4 a 8 con 4 historia le voy a dar un 8 con 5 8 con 5 dificultad de este juego un 8 tampoco es que sea la panacea como mucho está bien a nivel jugable como lo has visto en la probabilidad pues está bastante bien según es como te como habíamos dicho es bastante sencillo una encogerle el truco o sea que te sientes a gusto con él aparte de cuando los momentos puntuales que te puedas encontrar confusión es muy 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 fácil de su jugabilidad y da gusto te gustó moverse de moverte en este juego o sea que le voy a dar un 8 con 5 8 con 5 y aparte para lo que quiere ofrecer el juego hay que también valorar no que yo creo que se explota bastante bien los recursos del tipo de juego que es yo creo entonces duración a duración ahí le voy a dar un 9 porque tiene sus sus horitas está muy bien muy bien bueno en este juego se podría valorar incluso un apartado multiplayer no pero bueno tampoco lo considero a ver si no o sea no a ti las funciones multijugador tampoco es que sean lo más desacable es lo cooperativo no porque lo demás realmente tampoco sea otro es claro entonces lo vamos a dejar en no sé en jugabilidad todo englobado un poco que te da ese plus que te da el cooperativo no sería genial no 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 hay mucho más en multijugador que no sea el coca no es que tampoco hay mucho más que comentar entonces tampoco nota final de este dying pues yo creo que es un muy buen juego y muy recomendable un 8 con 4 8 con 4 son notable notable bastante ya casi alto casi sobresaliente y sobre todo como repetido varias veces si te gustó far cry y te gustó pero este juego te va a gustar seguro y si te gustan los zombies y si te gustan los zombies efectivamente que por cierto teslan vendió en los primeros 45 días 3 con 2 millones de copias superando a de islam que necesitó 90 días para llegar solo a 3 millones de unidades y desde que ha salido hasta el día de hoy de islam ha vendido 5 millones en total fue líder incluso en ventas en enero en eeuu en reino unido y durante el mes de marzo ha llegado a superar incluso a the order que también tuvo unas ventas bastante buenas en reino unido en fin ronda de preguntas no sé si quieres comentar algo no si quieres añadir tu algo también o bueno yo simplemente recomiendo la banda sonora que hace muchas referencias a películas de zombies de los años 70 y 80 en plan más actualizadas un poco más electrónicas y muy atmosféricas y la recomiendo muchísimo nada más cargarla el juego en el menú ya tienes un track ahí interesantísimo también sí muy chulo alguna pregunta de alguien julio capi edward yo quería preguntar sobre el tema del crafteo de armas cuenta cuenta pues nada simplemente pregunta un poco si por ejemplo mira en the island tú ibas avanzando por los escenarios no te ibas encontrando una serie de armas pero todas esas armas por ejemplo las palancas las podías electrificar mediante una serie de planos se mantienen ese tipo de sistemas o básicamente cada vez encuentras armas mejores y puntos no no se mantiene ese sistema y se mejora y se implementa se puede es incluso como en los juegos que imagínate en la espada típica que engarza es una joya y que te da sabes tienes un montón de armas que les puedes poner incluso más de una cosa que te pueda dar más potencia que te da ataque fuego o sea ese tipo de cosas y luego se pueden combinar armas que está muy no sé a nivel de desarrollo de armas está muy bien así como cosas muy locas muy locas por ejemplo qué es lo que hay así cosas así muy locas por ejemplo yo recuerdo mucho las palancas electríficas que tenía de porque tal y como le daba le explotaba la cabeza más de uno y ese tipo de cosas hay cosas muy locas no a lo mejor tienes un soplete con un machete vale o en plan algo así electrificado pero no es a lo mejor tirando tan surrealista y algo brutal que tiene es que las armas por más que te encuentres el mejor arma del mundo tiene unos 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 arreglos limitados o sea la puedes arreglar cinco o seis veces o lo que sea despídete de ella claro no le cojas cariño a las armas eso es lo que comentábamos al principio que tema de capacidad de carga ilimitada como pasaba antes o no no es ilimitada de hecho tienes que ir aumentando alimentario las mochilas puedes puedes evolucionar en tema de inventario no puedes de hecho bueno tienes que andar lo que sí es una burrada es el montón de objetos que hay para combinar si eso es una cosa es diógenes exactamente lo has decidido perfectamente eres diógenes total con ruedas a curiosamente en este juego lo el objeto que menos yo por lo menos que menos valoro es el dinero es el dinero es que el tema no te no te seduce comprar armas realmente porque aparte que están muy caras realmente no no sé a mí por lo menos me pasó eso que se disparan de precio y realmente el dinero lo utilizo para otras cosas tienen un problema abandonado a conseguir cosas me entiendes por donde voy o no sea como el típico juego de zombies que tengo como como pasaban fallout que te encontraba una tienda abandonada y decía tú estás la mía y te hartabas y te hartabas sí 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 que tiene de socios muy bien ese encanto y no ibas a decir algo no ahora se me ha ido la olla es muy amplio todo lo que te da esos niveles tiene un montón de objetos y tienes que tienes que pararte a pensar bueno pues ahora necesito ir a coger tal planta tengo que coger pues unos chips de no sé qué entonces tienes que pensar a ver dónde hay chips donde puede haber en la ciudad chips entonces tienes que ir claro tienes que ir pues a un sitio donde haya tiendas o mejor sabes está muy chulo o sea esas son cosas que a lo mejor no te paras mucho pero te vas dando cuenta a medida que ya ya tienes a lo mejor un diseño ahí de crear un arma y dices tú dónde coño se consiguen estos chips de mierda dónde los consigo habéis dicho una cosa que me ha gustado mucho perdona no habéis dicho una cosa que me ha encantado que era una cosa que siempre estábamos tirando a dedalidad de recaredo de verdad recadero hacéis mucho o no bueno hay algunas que sí sinceridad en dos palabras en la ciudad sin nosotros no vive porque lo mismo en ese aspecto si es que vamos a ser una forma parte del juego en sí no es difícil es difícil evitar eso no pero lo que sí te puedo garantizar es que tienes misiones que están muy bien y que se combina bastante bien todo tienes muy está todo con mucha armonía sabes no es en plan que pesadero que pesadero no para que te das una idea julio el las más pesadas las que son de recoge cinco cosas recoge ocho plantas tienes como mucho cinco el resto todas son historias que que es que cada vez son más locura y que más que sean más interesantes son cosas interesantes lo que comentaba antes no que son idas de olla y distrito que es pensando pero este tío unas ideas que se ve que se han trabajado sabes y después hay situaciones muy buenas hay situaciones de todo tipo yo me recuerdo una situación con marcos en un puente que había un coche que estaba así medio caído y teníamos que abrir un maletero y de repente nos viene todos los zombies detrás y tuvimos que saltar pero de una altura pero saltamos básicamente porque había el maletero y no sé cómo dar ajo dice pero el coche se cayó para abajo del puente a ti te arrastró y yo fui detrás y yo cuando vi todos los zombies que tenía atrás dije yo me largo de aquí y además está muy bien hecho el efecto de cuando te tiras al agua o sea es ya tiene situaciones así muy límite muy no tiene nada que ver con de la isla no sabéis o sea que yo entiendo que a mí desde la isla me desencantó porque lo vi demasiado aunque tiene sus cosas es muy muy parado es comparado con este es demasiado parado no te motiva el argumento ni las situaciones en general sabes pues esa fue mi sensación de lo que jugué a lo mejor luego mejora he escuchado a gente que tal pero bueno general no creo que llegue a las cuotas de que te da este dying pero bueno en fin pues para final para mí ha sido una grandísima sorpresa ya que no me esperaba un juego de zombies tan completo a todos los niveles y sobre todo divertido no muy divertido como comentaba al inicio del análisis ha sido valorado con muy poca justicia a mi modo de entender ya que es un juego que brilla en casi todos sus apartados y en el que su modo cooperativo cuatro jugadores ya lo hemos dicho pues lo hace un juego mucho más dinámico y divertido para mí textlan lo ha logrado y ha pasado del cierto software que producía de la isla a un juego mucho más redondo así que nada yo creo que aquí vamos a dejar ya el programa vamos a no sé cuántas horas llevamos pero creo que cuatro y pico no debe de ser ahí andamos por ahí andaremos bueno quiero despedir aquí al invitado de hoy nos ha sido un auténtico placer tenerte aquí con nosotros incluso has ahí entrado un poquito en el análisis que me ha gustado y que muchas gracias por aceptar la invitación y que sobre todo te deseo mucha suerte en esos proyectos tuyos y en ese podcast que desde aquí recomendamos que todos visitéis tenéis los enlaces a ivox para que podáis acceder a a los a los dos programas del club de variedades del ciudadano apache así que lo recomendamos que muchas gracias y que ha sido un gran placer de verdad estar con vosotros y conocernos un poco más y de verdad genial muchas gracias al final no mordemos verdad si es que pues nada que eso que un placer tenerte aquí y eso que ya estaremos en contacto que algún día te pescaremos por ahí para algún programita o alguna cosilla será un placer julio que te también lo mismo te digo que te ha parecido que te he visto muy meditativo ahí en el análisis si bueno estudiándome lo estudiando me lo está veo que te veo interesado claro pero es que aquí pasa lo siguiente estoy con xcom y llega a bloodborne y y ahora es un juego 40 minutos de bloodborne y estoy con la mosca detrás de la oreja de este daylight entonces esto es una pena porque insisto es un juego que mucha gente lo ha dejado pasar de largo y se están equivocando es una pena o sea a ver yo no digo que es bloodborne porque es un pedazo no no eso hay que vivir no pero es que este juego insisto hay muchas veces se le da demasiado unos y muy poquito otros a veces este juego este juego se merece mucho más y dar una oportunidad porque es un juego que y seguramente bajará de prensa en nuestro foro estaban todos todos los miembros que lo habían probado están súper entusiasmado y estaba preguntándoles cada dos por tres ellos quiero saber lo que pasa es que claro hay que terminar de dylan yo se ha terminado de dylan no me meto en otro yo quiero ver la evolución y a mí de dylan me gusta siempre me imagino que éste para mí tiene ese maravilloso vas a ver una evolución vamos terrible ya lo verás ya me comentarás cuando te lo jugarás seguramente segurísimo así que nada muchas gracias por tenerte aquí también y muy polémico las noticias como siempre está muy jocoso que ya te he visto yo que el tonillo el tonillo el tonillo esto un poquito ya ha inspirado además hoy es que igual te inspira y guata es la leche marcos nada que hoy te hemos tenido a doble a doble turno que se prepare edward o algún otro para el próximo programa que va a haber mucho mucho trabajo para el próximo hoy la idea era también que la pesa apoyas un poco con él con el ori aunque bueno yo he hablado un poquito porque he jugado casi no tengo casi terminado y bueno así entre todos un poco y más el noz que limitado que se ha completado pues también nos ha dado una su punto de vista no que más o menos coincide con lo que estábamos comentando y si el próximo programa yo creo que vamos a tener mucho curro con lo que viene no vamos a adelantar nada pero si imagináis que bloodborne es uno de los juegos que vamos a analizar y enseguida ya no nos da tiempo ya yo ya me pongo enseguida a jugar y estamos todos ahí a ello dándole horas yo creo que va a ser otro otro programa donde va a haber muchos dando dando la calificación a este juego porque estamos jugando casi todos y edward estoy deseando ver a edward hablando de este juego que sé que va a ser edward yo sé que tú eres un gran fan de from software y de este tipo de juegos y creo que va a dar mucho juego los comentarios que haremos sobre sobre este bloodborne va a ser va a ser un programa muy interesante hablando de un pedazo de juego muy interesante si además que se han jugado y yo creo que han acertado ya veremos a ver qué es lo que nos encontramos yo todavía no puedo opinar mucho he jugado a la beta en su momento la completé y me gustó y una horita que llevo con esta segunda parte pues he visto cosas pero cuando no vamos a adelantar nada que eso ya será en otro en otro programa pero edward gracias por estar aquí también y nada que ya en 15 días estamos ya hablando del bloodborne por lo menos ha sido un buen programa a mí los análisis me han gustado el ori si el día de mañana me pega una urticaria y me pilló el agua pues mira yo sé que es uno de esos juegos que quiero jugar el día le tenía puesto el ojo pero esperaré aún así el análisis que habéis hecho me han puesto un poco los dientes largos y yo estoy seguro que te va a gustar ya estoy diciendo que lo probéis tú y julio y sobre todo capi que capi creo que se murió directamente vamos al sepelio mañana se ha dormido en el sofá con su birra y su chiqui él es feliz y su chiqui vaya cuadro en fin edward que gracias por estar aquí tú también vale gapex y barry no han venido hoy hemos ido menos pero bueno yo creo que ha dado bastante de decir el programa no insisto gracias por estar aquí y me alegra mucho de haberte tenido aquí con nosotros y bueno una vez más no nos hemos equivocado con él con el invitado muchas gracias de verdad venga pues nada un saludo a todos chicos despedidos si queréis hasta dentro 15 días venga hasta adiós los campesinos un saludo a todos los campesinos y r a a a a a a a a al